Esto fue lo que anteayer declaró el denominado dirigente de las bases magisteriales de Ancash, Joel Sandoval. Tiene que brindar también su responsabilidad y tiene que también asumir dicho compromiso por lo que él manifiesta. Yo estoy hablando a nombre del SUTE-Ancash, en representación también del SUTEP orgánico, institucional y legal. Sin embargo, el secretario general del SUTE-Ancash le restó representatividad. Entonces eso se viene cumpliendo. Hoy día se está iniciando un contrato entre el Ministerio de Educación y el SUTEP. Y este trato, estas negociaciones deben concluir el 31 de marzo, que es como fecha máxima. A partir de ello, si el Ministerio de Educación no estaría atendiendo algunas demandas planteadas en el medio reclamo, hay la posibilidad de acudir a otra instancia superior solicitando el arbitraje. Eso va a durar durante el mes de abril. Posterior a ello, de no haber recibido atención favorable en las demandas magisteriales, tenemos toda la potestad y la garantía legal de poder asumir una medida de lucha. Esteban dijo que mal se puede hablar en un paro en marzo o abril, cuando está recién en tratativas en el Ministerio y hay procedimientos y fechas establecidas. El doble discurso no viene por parte nuestra. El doble discurso viene por parte de ellos, que siempre han estado manifestando defender la escuela pública, defender la escuela gratuita. Sin embargo, han sido promotores, son promotores y socios de colegios privados. Y que hasta la fecha incluso se está propalando algunas informaciones de que hay denuncias incluso por estafa. A pobres maestros que están contratados en esas instituciones con tanta presión laboral y a la fecha tiene todas esas denuncias. Por otro lado, cuestionó a Sandoval que por un lado predica la defensa pública, por otro lado, promueve colegios particulares que incluso están denunciados por estafa. Llevo en cargo a ustedes que tengan la información más precisa, porque me han indicado que hay denuncias incluso en el Ministerio Público. Entonces ya hay que asuman sus responsabilidades como correspondan. Los puntos más importantes del pliego de reclamos tienen que ver con aspectos remunerativos, aspectos laborales, como es el incremento de remuneración tanto para docentes activos como contratados. Gracias por ver el video.